Bueno, mira lo que marca el termómetro. 37 grados, ni más ni menos. ¿Ahora? ¿Pero en serio? Pienso que estamos al sol, ¿eh? Bueno, sí, fíjate. Al sol. Pero bueno, no ha sido la temperatura más alta porque se ha registrado hoy. Fíjate, ¿qué hacen las personas, por ejemplo? Pues venir aquí a tomar el sol, a relajarse. Pero es que la máxima han estado en dos localidades. En Coim, en Málaga y Jimena de la Frontera, en Cádiz, han registrado 34,2. A Lora, también en Málaga, ha registrado 33 grados. Y rozando también los 33, Jerez de la Frontera y Córdoba Capital. Y esta parejita que está aquí tan tranquila, a la sombra, ¿cómo estáis? Pues ahora mejor que antes. Difícil, ¿no? Salir, ¿no? Sí, hemos estado esperando a que se fuera un poco el sol porque era insoportable. Pero ahora se está aquí muy bien a la sombrita. Como dos tortolitos, ¿eh? Sí, sí. Muy enamorados os veo. La verdad es que sí. Eso es muy bonito. Que dure ese amor para siempre. Y un amor verdadero, ¿eh? No de lo que hay hoy. Que dure. Bueno, aquí me pongo yo también a la sombra. Pues haces bien. Decía María de Monta, la sombra de los pinos. Porque con esa temperatura me ha dado calor hasta a mí, Jesús Navarro.